hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar una tortilla de vegetales para ello necesitamos los siguientes ingredientes también os dejaré los ingredientes en la cajita de información para nuestra tortilla de vegetales necesitamos una berenjena pequeña picada en cubos una taza de brócoli dos dientes de ajos picados un pimiento rojo pequeño picado un pimiento verde pequeño picado en trozos una cebolla roja mediana picada en trozos una taza de champiñones aceite de oliva siete huevos sal al gusto media taza de queso parmesano y pimienta negra molida bueno pues primero vamos a agregar el aceite de oliva bueno vamos a agregar los ajos agregamos también la berenjena los brócoli y sal y vamos a ir rehogando seguimos rehogando nuestras verduras vamos moviendo bien para que se haga todo parejo bueno una vez que tengamos ya refrito el brócoli la berenjena y los ajos lo vamos a poner lo vamos a apartar vale lo vamos a poner en un recipiente aparte bueno lo vamos a reservar y ahora vamos a seguir sofriendo las demás verduras en el mismo perol vamos a agregar otro poquito más de aceite y vamos a agregar los pimientos y vamos a agregar los pimientos el pimiento rojo el pimiento verde los champiñones la cebolla roja le agregamos sal y le vamos a agregar la pimienta una pizquita de pimienta vamos a mover y vamos a esperar que se sofría todo junto vale seguimos moviendo las verduras para que se vayan haciendo todo vamos moviendo bien bueno una vez que tenemos ya las verduras rehogadas las vamos a echar donde tenemos las otras verduras anteriores y las vamos a reservar apagamos el fuego vamos a mezclar bien y reservamos mientras vamos a batir los huevos bueno pues ahora vamos a empezar a batir los huevos como la verdura ya lleva sal yo al huevo no le voy a agregar sal vale pero ya eso es a gusto de cada uno batimos bien y ahora lo que haremos es mezclarlo encima de la verdura vale vamos a echar el huevo a la verdura y lo vamos a mezclar bien ahora vamos a agregar media taza de queso parmesano lo vamos a mover bien tenemos nuestro horno que está precalentando lo vamos a poner a 180 grados bueno vamos a utilizar un molde desmontable vamos a untar un poquito de aceite sobre todo por los bordes bueno agregamos al fondo del molde otro poquito de queso bueno y una vez que tenemos el molde que le hemos echado aceite le hemos echado el queso en la base y vamos a agregar la verdura que tenemos aquí con el huevo y lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos a 180 grados ya tenemos nuestro horno precalentado y vamos a meter nuestro molde y le vamos a programar 30 minutos y bueno acabamos de sacarlo del horno y ahora vamos a dejarlo a enfriar para poder desmoldarlo bueno pues ya hemos desmoldado nuestra tarta de vegetales y mirar como nos ha quedado tiene muy buena pinta y bueno pues ahora vamos a partirlo y vamos a ver como nos ha quedado por el interior y mirar así nos ha quedado nuestra tortilla de verduras por dentro la verdad que tiene una pinta deliciosa bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartidlo con vuestros amigos suscribirse en el canal por aquí y por aquí os voy a dejar los vídeos de las recetas anteriores nos vemos en la próxima receta adiós suscríbete